Estuve investigando mucho sobre el camino de mi obra, que en ese momento era figurativa, yo quería evadirme de ella, irme a la figuración, con lo cual empecé a buscar materiales, y entonces estuve haciendo ese intento de encontrar el material idóneo, y lo encontré en la piedra. Llegué al taller, coloqué esos volúmenes pétreos, me acordé de Machado, me acordé del albero de Andalucía, y con eso hice un primer litospacio, y fueron como torciéndose y haciéndose tensiones y equilibrio, después se hicieron totalmente esculturas, que esas esculturas, sobre acero corten, las fui vaciando con grafismo de los íberos, y entonces aparecieron una etapa muy interesante, que se llamaba Estelas Iberas. Paralelamente he ido desarrollando monumentos, espacios públicos, muy de acuerdo con la obra que estaba desarrollando en cada momento. De hecho siempre la inquietud de llegar a lo orgánico a través de la geometría, y ahora estoy en un momento muy especial, con volúmenes pétreos, sin estructuras metálicas, sin estructuras de algún tipo, solamente diálogos entre volúmenes. Yo me inspiro mucho, bastante, bastante en la música, me inspiro mucho también en la naturaleza, el amor, el desamor. Antonio Gala me escribió una vez un poema diciendo que la piedra tiene vida, que Rubén Darío estaba equivocado, porque la piedra en mí está caliente y tiene vida.